Respecto al tema de la curva de evolución, ¿cuándo está el límite de los cambios? Porque si estoy constantemente, por ejemplo, tengo un lanzamiento, lo veo, joder, qué bueno, tal, cambio, va, cambio. Buena pregunta. ¿Dónde está el límite? ¿En cuántos cambios puedes hacer siempre y cuando seas capaz de medir individualmente cada cambio? Entonces, si yo puedo cambiar en mi empresa cinco cosas al día y soy capaz de evaluar qué efecto ha tenido eso, en el cliente, de cada una de las cinco individualmente, fantástico, hace un cambio al día. ¿Cuántos cambios puedo hacer sin que me vuelva loco? ¿Sabéis? Todo el mundo ha consumido Booking alguna vez, ¿verdad? Booking.com. ¿Sabéis cuántas personas trabajan en Booking solamente haciendo cambios con los botones de reserva? Solamente en eso. Su enfoque es, en la web, modificar permanentemente el botón de reserva más grande, más pequeño, más color, más arriba, abajo, ponlo aquí, ponlo allá, repítelo, ponlo aquí, cambia el color, ponlo aquí, cambia el color y hace esto, cambia el color al otro. ¿Sabéis cuántas personas trabajan solo en eso? Es un trabajo. Catorce personas. Solamente se dedican a hacer cambios en el botón. Imaginad el resto de cosas que aparecen en Booking. Entonces, ¿por qué Booking hace eso? Porque tiene la capacidad de medir individualmente cada cambio. Entonces, si tiene la capacidad de hacer eso, fantástico. ¿Esto qué quiere decir? Que las curvas son prácticamente ilimitadas, siempre y cuando tengan la capacidad de evaluar el resultado de cada una de ellas. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Todos los cambios, la traducción de eso a nuestra situación actual, sería todos los cambios que puedas hacer, siempre y cuando estén basadas en elementos de comportamiento reales del cliente, y siempre y cuando los generes adecuadamente, es decir, siempre y cuando lo trabajes de forma excelente, siempre y cuando los presentes bien, siempre y cuando tengas en cuenta cada detalle antes de que se consuma, siempre y cuando seas capaz, eso sí, de observar la respuesta del mercado a cada uno de ellos. Esa es la respuesta. Cuanto más rápido lo hagas, mejor.